¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Mayorista Piace, piensa en vos. Te esperamos con grandes ofertas en Avenida Mitres 3652 San Rafael Mendoza. Contamos con los mejores precios mayoristas. Recibimos tarjetas de débito y crédito. Ahorra con mayoristas. mayorista Piazzi Sponsor de Alex Piazzi en categoría Spigüeros Spigüey San Rafael Spigüeros 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 ¡Gracias! 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 Vuelta, gracias a Danilo también que me hacía la indicación. Martín Segura, que viene preparado para acelerar. Si lo pudieron de ver, ahora sí, Martín. ¡Vuelta! Martín Segura, que viene preparado para acelerar. Martín Segura, que viene preparado para acelerar. Martín Segura, que viene preparado para acelerar. ...que venga, paro de trenes, va a la vuelta triunfar. Espectacular carrera en la radio de la radio, paro de trenes, va a la vuelta triunfar. Vamos a montar la categoría, tenemos tres pilotos de adelante, tres pilotos recientes, espectacular el trabajo de la federación, siempre vamos a escucharlo, felicitarlos, felicitarlos a toda la federación, siempre vamos a escucharlo, muy bueno, feliz, realmente, hasta acá, excelente, segundo día, un pelo del campeonato, doctor, mirad como le aplaude la gente, se para el cariño, se para el pie, y vamos a estar volando, saliendo segundo, espectacular carrera que se pega, Estación de Servicios SIA Hermanos, ha renovado sus instalaciones para la mejor atención de todos sus clientes. GNC, combustibles, lubricantes, minimarket, Estación de Servicios SIA Hermanos, los espera en Avenida Hipólito Yrigoyen, 2550 San Rafael. Estación de Servicios SIA Hermanos. Estación de Servicios SIA Hermanos. Listo a favor.